pegui 16 hay muchas cosas por descubrir en este juego y es muy parecido con les decía un proyecto muy si les guste proyecto muy o juegos donde tienes que sobrevivir están chidos es lo que me está gustando de esta modalidad en particular es que puedes ir escalando el personaje conforme más tiempo ver en la partida y más vayas desbloqueando y pues eso las vas encontrando y el monito empieza a evolucionar fue lo que me gustó así que pues nada vamos a ir con el one group tengo ganas de seguirle con este monito hay varias esquinas que no tengo las podemos ir desbloqueando también es que a lo mejor le ponemos a tercito navideña mames ese es el traje de chico percebe ah no que se llamaba el el no que se llamaba el personaje superhéroe de y lo persevera el ayudante pero en otra cosa más sireno man sireno man es gracias pero a modo pichy pijamas de seda amigos de seda camiseta formal camiseta godine será vamos a ir así vamos a ver si hay algún pantalón que le quede dame venga aquí hay algo más formal considerado sus tapas este pantalón de mezclilla papi a ver con ese pantalón kaki y unos zapatitos unos zapatitos eleantes perro hayamos desbloqueado bastantes zapatitos cuidado pero no hacer converse para mí que el ardi fue a ver la dune sólo por la palomera tal vez tal vez a lo mejor al ratito según en la la partidilla vale guantes no casco ve vamos vale pues este señor el día de ayer lo andábamos jugando llegamos hasta donde llegamos y me morí pero básicamente el chiste de ese campeoncito de este personaje ya todos le digo campeones porque tenemos el hoy es que el vato es como un hermano de la naturaleza es hippie el vato entonces a fuerte el bicho con lol entonces estar talando le afecta le baja la mentalidad máxima que puede traer el personaje este el campeón no es decir puede alimentarse lo que sea puede comer tanto frutas verduras carne no hay pedo el mayor problema de este personaje lo que vi ayer es este es eso conseguir madera es un pedo entonces cada vez que cortas o desentierras a alguna plantita este pues el vato sufre daño acá mentales empieza a atrofear la única manera de recuperarlo es plantando algo que para eso este en particular este campeoncito en particular tiene la habilidad de plantar donde sea sin necesidad de la de la esta de la garden de ya aquí es como para plantar la maquinita con la que haces los surcos le vale vega donde sea para poner la plantilla la semilla directamente entonces pues eso es lo que les da la mentalidad y cuando está de día pues el vato como que hasta se cura y se le sube la mentalidad cuando estamos de día acuérdense que esta parte de aquí la amarillita del de aquí arriba a la derecha es representa el día y luego la parte rojita representa como la tarde y ahí es donde el vato le empieza a bajar su la mentalidad también y si está de noche pues también porque porque pues es una planta básicamente necesita luz es un bebecito de luz tal cual los chapeones rojos no para que eran pero deja juntar uno y otro les digo para que eran dice que te recuperan 12 puntos 12.5 de hambre pero te quitan menos 20 güey la vega estamos juntos quita mucha vida vamos a seguir explorando esta zona ya le metí en la 3 el el mod del minimapa ya podemos ver por donde andamos me gusta mucho porque por ejemplo aquí atrás de este árbol no se ve pero mira hay unos arbustitos ahí que en el minimapa se me muestra entonces me gusta ir más como con el minimapa ¿qué más? mira que hay una también no tienes que estar tan cerca del del objeto para verlo nada más le das un pequeño mini zoom out con eso lo haces y alcanzas a ver que hay cerca de ti es muy importante traer muchas semillas de las que dejen los pajaritos o o de las que se encontraron de los árboles o cuando tales árboles grandes que solitan ah pues vengase unase enjálese esa es la experiencia Arby ah tienen que este ¿qué pasa? al menos tú Arby y el Eric no tienen que pedirme chance para jugar güey jálense directamente unense desde Steam y ahorita me pongo ya en el disco ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? encontrar pedernales es que para construir nuestra primera chita o pico necesitamos pedernal ramita y otra cosa ah mira los verdes los champiñones verdes salen solo en la tarde estos son buenos ahorita de momento dice que te quita dos te da quita doce bueno te da doce de hambre o sea te restaura hambre pero te quita cincuenta de cordura está crudo si lo cocinas cambian sus propiedades místicas güey vamos para abajo no estoy encontrando pedernal güey nomás uno para empezar a picar cositas esos los puedes encontrar en el piso tirados directamente a ver acá hay otra ramita vamos a pasar por acá hierba la clamía también la voy a pasar por acá lo que se puede construir de una es este la antorcha no estaría mal a lo mejor le prendemos fuego ahorita a este pico bosque a la beca voy a ocupar carbón más adelantito entonces y una vez a ver que hay tronquito a ver vamos a ir para acá abajo ya acá veníamos aquí tengo pedernal estoy teniendo pedernal vamos a creer nuestro ah son dos pedernales para el pico bueno vamos a esperar a ver a ver hay otro pedernal aquí ahora sí pico y a darle cañita a estas madres dale piedra pedernal el oro sirve para estos para acá ah ah ahí ya se unió la experiencia si quieres espérate poquita para que entres en el día porque si no te van a torcer ahorita en la noche güey aparte ahorita que está en el disco antorcha la vega perro órale güey órale güey órale entrénsese pues entonces pues sin esa madre dos dos ah ahí está pues chanduli Malzula A ver Esto ya es de D-Arby Ya te puedes unir, güey ¿Quieres? Ok, güey, güey Estoy escogiendo el personaje Ya tú sabes Mi chapao ¿Tú eres chaparro o eres alto, güey? ¿Cómo te consideras? Según la media En México estoy alto Creo que son muchas parritas en México, ¿no? La media Pues el promedio Está en el 1.60 Y tantos, 1.70, güey Le dan de la 1.70, Simón Tú mires 1.80 Sí, yo estoy en el 1.80 El Eric Mide 1.92, creo Al Eric lo miré en una foto Otra vez a la verga Siempre pensé Siempre pensé que ese güey era chaparro, güey O sea, lo era, güey Así le decíamos de morro, güey Cuando tenía como 10 años Le decíamos el chaparro, güey Porque hace cuenta que Mi carnal, el más grande Tiene 3 años más que yo Y ese güey también mide como 1.80 Y mi papá también Y mis tíos todos Mis tíos son más o menos como de esa altura Por parte de mi papá Bueno, también por parte de mi mamá Mi mamá no es tan alta Mi mamá me dieron unos 60 y tantos Su papá sí Entonces le echábamos carrilla A Larry, güey Porque pues Yo ya le saco 5 años a él, güey Sí, güey Entonces cuando yo ya tenía 15 Él tenía pues 10, güey Y pues Mi hermano ya tenía casi Ajá Mi hermano es grande Ya casi me dio el 1.80 Yo andaba unos 70 Por ahí Y le decíamos el chaparro, güey Pero no mames A la virga Como que dijo Hijos de su puta Déjenme bulearme Voy a crecer Y voy a crecer Es correcto A ver, ¿dónde estás, güey? A ver, déjate, digo Déjate, digo Porque no No te ves aquí en el minimapa Híjale, mano Pues no te veo yo tampoco, güey ¿Por qué? No lo sé ¿En qué zona estás? En el portal A un lado del Del lago Río ¿Listos en un portal? Yo no salí en un portal, güey ¿Por qué? No sé En este modo No me deja a mí Entrar y ver en un portal Yo parezco de la nada, güey ¿Pero no estás en el mapa? Pero si te uniste a mi juego Aquí decía que si te uniste ¿Pero es? Ahorita vemos Es que el mod A lo mejor no está jalando, güey Nos encontramos Esto sigue catorreando Y sigue sobreviviendo, Harvey Sí, no mames Aquí, mira Estoy en el mero lugar de los conejos Pero estos conejos Están rabiosos, güey No los puedo comer Sí, si te los puedes cazar Bueno, es que es un pedo cazarlos Pero... Seguro Pero otra vez Sí, vi que le salía carne de monstruo, güey No me gusta mucho la carne de monstruo Ah, lo que pasó Ah, lo que pasó es que cuando ya tienes Bajada la... La cordura Todo lo que empiezas a ver Se ve como monstruos, güey Como siniestro Espeluznante Entonces la carne también te la da Como si fuera mala, güey Pero si ahorita que estás al 100, güey Nah, está Ella le dije al Manu ayer Que... Que pedo Que si se va a jalar al Dan Stark Dijo que él lo compra, güey Ah, neta Que le pagan Es que le mamó, güey Es que a este güey le gustan un chingo Este tipo de juegos, güey Nada más el vato dice que... Que pues, ¿por qué nos pasamos de lanza con él, güey? Que si lo queremos enviciar O qué pedo Jejeje ¿Por qué, güey? Eso que no lo hemos llevado al Lola, la verga Pues sí lo llevamos Pero no se ha quedado ¿Te acuerdas? Ah, sí es cierto, güey Como que en el bolsito no se halló el vato Entonces se esperó Bueno, esa fue mi percepción Ah, no sé Es que al principio sí está medio... Hay que agarrarle el gustillo Pero la verdad yo considero a LOL Muy buen juego, la verdad Ah, chupasela a LOL Chupasela a las de río ¡Me quiero atacar el pavo! No, los pavos no te hacen nada, güey Nomás te roban las frutillas Las vallas Me encontré Contrastes Me encontré Un cadáver ¿Ah? Y una Un Garden D-Magic Véngase No sé qué es eso El que me dijiste que construyera Para hacer arar el terreno Ah, vale, vale ¿A la verga y esto? Pues no sé ¿Qué mierda? Talk to me, talk to me, Arby ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás encontrando? O sea, estoy encontrando un sombrero de jardinero Ajá Y tiene Unas raíces, una lupa Algo raro ahí No sé para qué sirve Pues no sé ¿Quién lo hizo? Como que el vato ese ¿Dónde estás? Ahí Este El jardinero se murió a la verga A lo mejor Y dejó sus cosas, güey Porque hay un verguero de zanahorias Aquí como que buen terreno para sembrar Pues ahí se ve bueno, güey Ahí se ve bueno Y empecé a hacer tu base Hasta llegamos ahí Yo todavía no veo donde creo base Así que Sigo Sigo de nómada Ay, verdad Ya Tengo hambre El Quidditch que gara Ayer fui al cine, pa Hace mucho que no iba ¿Qué tal? ¿Qué tal se lo pasaron? Al cien, no La verdad Fuimos a ver una de las películas Que más nos gusta Que aún Me acuerdo Antes de que sea la película Nos Vimos el audiolibro Yo y mi morra Y dijimos Guau, esta madre Es hora de arte, eh ¿Sí? Porque El de Dune La Duna Sí, sí, sí Sí, sí He visto historia, güey Pero no No la he visto, güey La neta Que te miento La marrona, eh Hay tantas películas Que puedes ver, a gusto Básicamente Todo el primer libro Sí, que mucha gente Le estaba echando flores A esa película Pero pues no Y hay, aparte Otra película Viejita, güey Que está bien chistosa La verga O sea, ya sabrán Los efectos especiales Sí, güey De aquel entonces Pero no les quedó tan bien No les quedó tan bien Como esta Esta es otro nivel La verdad Muy buenísimo Ok, güey Ahí luego le echas Ah, es que se viene de noche Se viene de noche Se viene de noche Se viene de noche Sí, aquí ando Ahí ando la chingadera A ver Pero me penan la verga Voy a trabajar de noche Es más A ver, las herramientas Las tengo que traer acá ¿Qué es? Pirotecnia Ilumina el camino Para tus amigos A ver Va a ser pinches Fuegos artificiales Arby Eso es todo, pa' Tenga su madre A la verga ¿Qué se vio? ¿Qué se vio? ¿Viste algo? Mira, en el mapa salió un hojito, güey Algo rojo Ahí ando yo Ahí ando yo ¿Y a la verga desapareciste? Sí, pero ya más o menos viste por dónde estoy Sí ¿Hacia dónde estás tú? Hacia el sur Hacia arriba ¿De dónde estabas tú? Ok, voy para allá Digamos que arriba del mapita A la derecha Ok, ok, voy para allá Casi, casi Sí, sí Hacia la esquina derecha del minimapa Mira, el Toño El Toño Él es el Toño En el Discord ya, güey ¿El verano o qué? ¿Por qué está pasando tan rápido la noche? Sí, ahorita es Otoño Se me hace muy rápido la noche Sí, dependiendo de la estación Son más cortos o más largos los días O las tardes O etcétera, etcétera Sí, claro Sí, claro Hola Hola ¿Qué onda, güerick? Aguantar un agujero de gusano a ver dónde me escupe, Harvey A ver ¿Y por qué saliste? Ahorita fue para la pirotecnia Demón Con razón se escuchó acá Ah, salió a esta casa la verga, güey Ah, me voy a rezar No, este Nada vas a perder la pista, güey ¿Y para qué servirá este sombrero, güey? Dice usar Póntelo Ya lo traigo Pero ¿Puede que no se vea un mapa? No sé No están fallando los mods, te había dicho desde ayer No tengo nada Inicieron otro Modo Sí, este es nuevo Modo Heart Le pusimos ahora En este modo Tu personaje va evolucionando, güey O puedes ir mejorando las ramificaciones del conocimiento como el Project Sun, güey Sí, ese sí estaba en el otro Ah, bueno, yo apenas lo descubrí ayer Mira, acá está para el... ¿Cómo se llama? A la verga ¿Para la revivisión o qué? No, para el... El Cualafant Gracias, papi El... Que les digo que... Da un chingo de carne Órale, órale Es que cazamos Pero no sé dónde están ustedes Ey, no sé dónde están ustedes Te cuenta cosas Te cuenta cosas y ahorita... Sí, sí, yo ya me las sé, güey Pero... No, no son tan, pues... Y ahorita voy a construir otro juego pirotécnico Lo pueden construir, si es también Está en la sección de... De... Si abres el mapa Y le das zoom out Hacia afuera Todo, todo lo... Lo alejas todo lo posible En qué sección del mapa estás Está en la sección de herramientas Hay uno que hice pirotecnia Está al lado de la brújula Si lo pueden construir Lo pueden poner Y ahorita este... Mira, por ejemplo, yo traigo una de pirotecnia Ahorita chequen el mínimo Para ahí les va, era Ahí les va El mapa, eh O el mapa ¿Vieron el ojito? Ya, ya lo vi Ahí estoy yo Por ahí ando yo Ya casi está donde yo Está la verga de mí Ah, bueno, pues... Ahorita vemos Te encontré un agujero de gusano de aquí, eh Mejor podemos movernos hacia allá, Arby A ver, se encuentran, güey Estate ahí Yo tengo que seguir el río, verás Vamos por el río Sí, yo ando por el río Hay un río grande Hay un laguito por aquí cerca ¿Ya lo viste? A la derecha A la derecha Mira, no... La noche se acerca Oye, pero no se... No se... No se está compartiendo Es que te veo que están fallando los modos Ayer no los pudimos usar todo el tiempo, güey Pero los quitaste, los desactivaste Los volví a activar Hoy, hoy sí cargó el juego Pero, pues, no están funcionando Porque el global position Nos ayuda a saber dónde estamos en el mapa Y compartir el mapa Pero, pues, no está jalando, güey Voy hacia donde tú estabas Me imagino que ahí es donde está el campamento principal, ¿no? No he hecho nada todavía El árbol encontró un lugar donde había... Había como un agricultor que se murió, güey Sí, me dejó Un sombrero que tiene para... No sé, ¿qué dice? Plantar Dice Fertilizantes Cuando lo abro Como que me da poderes mágicos Ahora estoy en el tapete morado ¿Ya viste ese tapete morado? No, todavía no llegó Todavía no llegó A ver, ¿dónde viste que estaba lo de... Lo de la pirotecnia? En la sección de las herramientas Ahí está Ajá Nada más que ocupas al litre, güey Casi nada ¿Dónde está eso, güey? En las herramientas En el menú Las principales La primerita La que tiene la hacha Y el pico En esa sección La... No estás usando, ¿da? De esa madre ¿Qué? Que si... Perdón ¿Todavía tienes otro para usar? Creo que estoy cerca Sí, hasta luego Estoy en el camino de... De piedra, de cuadrito Me encontré... Un hueso rojo Estoy en la zona... De verano ¿Se puede decir? ¿Cuál es la zona de verano? Es que hay... Ya ves que son zonas de colores Sí De color naranja estoy Donde están los pinches mapaches Y todo ese cagado Ah, ya Sí, sí Sigue por ese camino Sigue por ese camino Hacia la izquierda Y hacia abajo Y vas a encontrar pastizales Y por ahí Le sigues ¿Cómo vas, Arby? Yo estoy en un camino de piedra En camino empiedrado No, es que este continente acá Creo que está separado del tuyo, Arby A ver si hay manera de encontrarnos No, no, güey Estabas bien cerca Ahorita tronaste esa madre Estabas a un lado básicamente A ver, voy a tronar otra más Otra más, ¿vale? ¡Ay, a la verga de los ojos! La noche, la noche Se viene la noche Yo sé que pasaste, güey Es una estatua de Cupido ¿Cuál es la estatua de Cupido, ahora? No sé Hay una estatua aquí De Cupido Falta, les pongo la pirotecnia No se ponen Necesito comida Yo tengo un chingo de comida, güey Catorce zanahorias Hay que juntarnos No puedo comer Ahí va, vamos a construir otro de pirotecnia, eh Y aquí me voy a quedar para que lleguen En cuanto puedan A ver, a ver Ahí va Según está, Simón, ¿y dónde estás? ¿Qué tal? ¿Y ahorita más, Arby? Uy, estás para arriba, ¿no? No sé, pues tú No sé dónde estás, tú, güey Estás para arriba de mí Ah, pues aquí me voy a quedar Te dejas venir, güey Aquí no me voy a mover Ya voy, apá ¿Estás cerca de un camino? Sí ¿En la sección de piedra? No, hay una sección de árboles De pinos De la de piedra hacia arriba De la de piedra hacia abajo Mira, aquí está el portal místico De hecho, ya te vi ¿Qué andamos, hermano? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Este, pues voy a ir a farmear Ah, ¿tienes un cofre o algo? ¿Tenemos algo? No, todavía no he juntado cosas Lo que podemos hacer Es buscar una zona de piedra, güey ¿Tienes piedra? ¿Tienes piedra? ¿Arriba hay piedra, güey? Sí, ya la miné Saca cuatro de piedra Saca cuatro de piedra Vamos para, vamos a encontrar el Arby, güey Vente Vamos a encontrar el Arby Esa hacia abajo Ahorita nos... Esto es los patizales Los patizales Ya vamos a llegar por ahí Arby, ¿no? Por eso Me encontrará el testrino Cabrón Dame cuatro de piedra ¿A qué lo quieres? Para hacer la máquina Pero, pues, si ahí no Nos vamos a establecer todavía, güey Ya te dije que se puede mover No la pude mover yo el otro día Sí, tienes que martillarla Se destruye Y te llevas las piezas Y ya Técnicamente Tienes que hacer la verga, compa Para poder hacerlo Lo que pasa Pero el que no quiere No lo hace Como el que es pobre Pues el que es pobre Es porque quiere Ya sabes Todo eso Tú sabes Lo que dice el Muñoz Hacia acá Este Hacia abajo No hay paso, Arby Hay mar ¿Cómo que hay mar? Hay mar ¿Cómo lo oyes? Hay mar Hay quemado Hay un cofre aquí ¿Qué pedo? A ver ¿Está abierto ese cofre? Sí, es un cofre Para almacenar Hay una casa quemada de cerdo No mames Estás hasta la verga Yo ya sé dónde estás El cofre no tiene nada ¿Sí? No Ya lo agarré todo Es un Hay un bosque No un bosque Ahí quédate Y ahorita voy por ti Como de tierra Y de árboles Estoy cerca De unos árboles Sí, 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 sí Ahí quédate Hay tierra Nubes Vamos a hacer una Pues lo que se viene diciendo Fogata Pincher Vistas hasta la Quintarriata ¿Qué estás haciendo allá? ¿Quién sabe? Loco, acá me trajo el destino ¿Quién sabe? ¿Para dónde me lleve la providencia? Es que Es que Pasé por ahí Y eso fue hace un rato Ustedes están siguiendo el camino Hacia la derecha Yo estoy yendo hacia arriba A la derecha No sé No te puedo decir Hacia dónde, güey Porque si un huevo es tu cámara, güey Ya valió, verga Y ustedes Pueden construirse una brújula ¿Qué estás? Aquí estás Pueden construirse una brújula Y ahí con esa ya Pueden saber cuál es el nombre A la verga Perro Te la sabía Tiene pinche memoria fotográfica Ahí hay comida A huevo Estoy cuestionando un poquito Mira Yo sí voy hacia el norte ahorita Nah, pues no sé dónde es el norte Yo no tengo brújula, güey ¿Cómo que sacas brújula tú? La puedes construir Lo puedes construir, güey Ah, no, mira ¿En dónde? Así nos podemos guiar, plebes Acá abajito a la izquierda Ahí dice dónde está el norte ¿Eh? Bajo la izquierda Bajo la derecha, perdón ¿Estás loco? Hay como un pergamino Hay un pergamino Y dice Una mames Presionale a la E A ver si te sigue mostrando el norte A la verga, ¿no? Ya valió verga ¿Verdad? Este... Dime Este... ¿Dónde está Sam? No puede reiniciar el servidor Para ver si se compone eso Lo probé en la mañana Y no De hecho Apenas Logré hacer que jalaran estos mods Así que no ¿Qué tienes, güey? ¿Por qué tienes la cabeza? Parte es el vanilla, güey No pasa nada Yo estaba jugando peor ayer Sin ningún mod Pone Tienes la cara roja ¿Cómo, güey? Es azul ¿Qué te pasó? Soy del invierno Hay una sección roja De los... De los... De los... Estos árboles rojitos Que dijiste, Seri Ya casi me traigo a la... Llego a la siguiente Ajá, ya llegué a la siguiente Hay un camino Ah Ya lo vi A la siguiente, ¿cuál? La siguiente sección El camino Ya los estoy viendo Claro Pues aquí es lo que El pinche de ese... ¿Quieres hacer un cagadero? Vale Si acaso más agua Entonces... Bueno, no Aquí hay un cofre Aquí está bien Nomás necesito cuatro de madera Yo no puedo talar, güey Porque mi mono se... Le baja la estamina La cordura Aquí hay madera Tienme, tienme madera Gracias Vamos a construir ¿Quieres que te deforeste? Aquí a la verga Te lo deforesto, mijo Dale, empiezan a echar ganitas Voy a dejar cosas aquí en la... Yo voy a hacer un cofre De una vez, tira En el cofre Aquí hay un cofre ya hecho, güey ¿Qué haces otro ya? Aquí hay uno ya hecho Vale, dice El cofre rojo es mío Jódanse Vamos a ver los cofres, güey ¿Cuál es el pedo? Con los sirvientes Por esto aquí a la verga era ¡Ja! ¡Ja! ¡Otro simple ya, Sundara! ¡Jálele, perros! ¡Jálele, perros! ¡Ja, ja! A ver, la brújula Te necesita oro Para la pinche brújula No, mamen No, no es oro Es alitre, ¿no? Pepita de oro, dice Ah, entonces Mira Si te dice Si te dice el norte Genial Qué perro, ¿no, güey? Me gusta Mira, la pinche sombra Trabaja más que el arbi, güey Me encanta, güey Pinche sombra, güey Son tres Puedo poner ocho Si quiero No mames Es el pedo Que como el güey está talando Este Me baja también el pedo a mí Ahí vengo Me voy a alejar un ratito Porque si no Va a valer chorizo, güey Gracias, güey Pichiparote ¿Tú te habías comido, no, Arby? ¿Por qué está tan grande? Se buggeó Lo que no entiendo Es este Artilugio que traigo en la cabeza, pa Mira, lo uso Y dice Es un plan Plantas Fertilizers Es para que sepas Cómo van a crecer Las semillas ¿Tres semillas? Pésame Tres semillas Pésame A ver si es Chester Chester Yo quiero ser Esta madre Cero semillas, apa Básicamente Lo que importa Luego hay que hacerse Para esta chingadera Y A ver Bueno, consigan semillas Y ahorita les digo Cómo está el pedo Este Un poquito de arma ¿Quién trae a Chester? Ahí trae cosas Chester agarra todo lo que quiera Güey Le vale verga al morro Sí, sí, sí Pero que no trae Yo lo traigo No hay bronca, ¿no? ¿O qué? No, no, no Bien ¿Cómo va la talación? Talar un mío Oye, y esos Juntan las cosas Y te las dan a ti Ah, mames Qué eficiencias Pinchís monos Güey, la neta Todo, todo me da Mira Vengan perros A la verga Mira, que se habla A la verga ¿Qué es eso? Skillset Decía Te piqué encima Mira, voy a Sembrar Esa semilla Voy a saber De qué tipo de semilla es Dice I had very good A ver ¿Puedo saber De qué tipo de semilla es? Sí Dice Lack of nutrients Lack of moisture Eh, no Resit Nomás dice Estrés cero Pero acá dice Usar Y luego dice Un non-fertilizer Matar gente Ahorita vengo Tengo que sembrarlo yo ¿Acaso? No No necesariamente Yo me voy a encargar De sembrar Cosas de serviz Tú te vas a encargar De talar Y el Eric Se va a encargar De farmear Te lo doy Para que lo guaches Bueno A ver ¿Para cómo Lo puedes usar tú? Porque yo no entiendí Ey, también Para pelear Te puedo ayudar Porque Puedo sacar Cinco sombras peleadoras Imagínate Que tiene el mismo nivel Me sirve Me sirve esta madre A mí Este Pues voy a descubrir Tus habilidades Arby Tus habilidades Pokémon Pues talar a la verga Pero tú eres Nomás Es que el güey Es hippie Ok Necesito que No Estar Es hippie Si no necesitas Aléjate un poquito Aléjate un poquito Talale más Para allá Que no te dé A la sangre Mis hermanos Ajá Sí, sí, sí Por cierto Traes Traes Verduritas O algo Hambre Chorro de hambre Ven acá No traga No traga ¿Cómo se llama? Carne da Sí, sí También Chilledar Ahora voy para allá Ven acá Ven acá No, no vayas para allá Estoy haciendo un trabajo No vayas Échale, échale, échale Estoy haciendo un trabajo Pero mira, güey Quiero que me cruce con mucha atención Tú como planta Hijo de eso Te está temblando la pancita, güey Ven Correle, sí, güey Ya me estoy muriendo de hambre, güey La vega Fíjate esas zanahorias cocinaditas, papi Ah, con eso, güey Nomás déjame una, culero Hijo de su puta Es lo que se gana uno A ver También si quieres, Arby Este, ahorita Consigue Consigue ¿Cómo se llama? Comida No, no, no Consígueme otros cuatro de carbón, güey Prendele fuego allá Pinches árboles de por allá, güey A la vega Sí, yo también ¿Qué hago que hagas eso? Prendele fuego al cerro Consíguelo tú, Erick Si tú lo necesitas más Hazlo tú No traigo No traigo una Pelo No traigo foliaje A la verga, no mandré ahora Mata la Chester Aquí hay un verguero de madera, güey No sé si esto también te sirva, la verdad No te temo Estos matos están loquísimos Deforestaron todo el bosque en un segundo No te pases de perro Se va a llamar a la pinche moriposa que estaba aquí También cerdos, güey Estos monos Bueno, se desapareció Solo ocupo Volver a hacer el libro, güey Lo tengo que manufacturar de nuevo Hacer el animal Sacrificar los animales Beber la sangre un poco Todo esto en la luna llena Pero bueno Luego vemos eso Todavía tengo 75% Aquí hay un agujero de guseni Ay De los que me gustan ¿Quién? 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 Lo bueno que tú respetas, appá Sí, cierto Pero está loco, ¿no? Lo fetiche, güey Que, que, que Avance de la conciencia Ya, ya, ya Están bien divertidos Solís Son como estás Qué bonito de Butoki Está muy bien ¿Qué tal? ¿DiButoki? Creo que recuerda ese nombre, eh De los primeros raids que hiciste, güey Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, cierto A ti también fue de los primeros Que te hice, Ray, ¿no, güey? No sé, güey La neta Sí, estaba dibujando Estaba dibujando Unizarba, ¿cómo estás? Me acuerdo Me están saludando ahí por el chat Ahora bien O si quieres saludar Wow, soy Brasil Leña ¿Cómo andamos? ¿Cómo que brasileña? No me acuerdo que fuera brasileña Ahí sí me agarraste Pero en curva, eh Digo, Toki O tal vez Sí, en la En el plano más elevado Conciencia, tal vez, ¿no? En el plano astral Puede ser también ¿Cómo no? Sí sabías eso, ¿no? Vamos Sí, pues que tal vez Tú y yo nos conocimos En el plano astral Y luego dijimos Vamos a conocernos En el plano material ¿Qué onda, Harry? Sí, anda Pero igual no vamos a saber, güey Porque estamos en el plano astral ¿No te acuerdas? Qué loco, ¿no? Qué loco, güey Está loco el asunto, güey Pero sí Es un del diablo Ya deja fumar esas madres, güey Esas madres O sea, fíjate, güey Piensa que fumas Pero de varias cosas Sí, más o menos No, güey Te va a hacer daño, güey A futuro Cristiano y yo, güey ¿Qué onda haciendo eso? Le dejó un nombre ¿Ronaldo? La mames A la verga, güey Oye, qué pesado Usted se va a tomar ¿A ti te gusta el fútbol o qué? No, güey No, pero se ubico Sí, sí, sí ¿Qué es por te las peleas? Le hago más al voleibol Ya hiciste esa madre nada Ahorita la construyo Ahorita la construyo Piedra labrada Ah, pero necesito Necesito el Kazama Aquí hay carbón El carboncito Ahorita la construyo Ahí déjala Hasta luego A ver, va la siguiente Ánimo, güey Porque Ánimo, porque quiero cocinar Y me ando muriendo de hambre Porfas Gracias Va, 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 va No trae unas hojas Que me regalen, plebe Ando de cortando madera ¿Hojas? Sí, güey Toma, era Tengo una semilla Cocinada Vale Te voy a poner ahí Unos honguitos, Harry Pero bueno, gracias Este Yo hago mi desmadre Deja Mira, te va a salir Un lonche, güey Si te quitas a la verga Lo cocino Gracias Hay que Hay que construir Unos dos de esos, güey ¿Por qué no? Me faltan otros Otro más Sí Échátalos Me falta más Me falta más carbón Nada más Vuelvo, eh Vengo así Bien rápido Dale, padriente Viejón Bueno Bueno Necesito que te ayude en algo Ando en búsqueda De un poco de hojas Para la mochila A la verga Ese vato se juega ¿Quieres una mochila? Yo te la armo Ahorita Ante por eso Y un sombrero también Si eres capaz Y luego ya Dime que ¿Ya traes mochila? ¿Ya traes mochila tú, Eric? Este Sí Ahí queda una más Y luego No traes hojas Hijo de tu putísima madre ¿Para qué quieres un sombrero, Arby? Para la lluvia, ¿no? Ok, ahí está Ahí va a dejar uno Y el otro lo va a dejar en el cofre del Eric El rojo Este... A ver... Carbón dijiste, ¿no? Sí, ¿por qué no? Para arriba Era para arriba Están todos los troncos Que estos vatos hicieron, eh, güey Por si quieran aprender Bueno, ahorita yo me pongo A juntar todo el cagadero Pues También Voy a buscar un poco De foliaje Sí, sí, sí Y algo de comida Para la gente, güey Va a tener un rondín Por ahí, por el mundo Cocinero en la vida real Cocinero en los videojuegos ¿Eh? Puedo pasar aquí Con mis pantallas Vamos a montar más madrita Y a este Hay mucha mandrágora por aquí, papá Y conserva Este Y van a estar mover Arvin, te puedes ir trayendo Todo lo que puedas Con la palita Hazlo, bro Todo lo que encuentres La palita No tengo pernal, güey Este es a 60 Este está 195 75 Ahí la cuestión, mi rey Y ya está ¿Y dónde se hacía la palita? Te lo voy a poner para acá Chingar Sin madre Y aquí Ya lo voy a poner Este Ya vamos a ocupar Con madera, güey Yo tengo Un stack de madera En el cofre rojo Si quieres Sí, pero 40 de madera A un lado de los aparatos Tenemos 80 de madera Entre los dos Pero quiero ver Qué vamos a hacer Con la madera Ah, las armaduras, güey Las armadurillas En la madera Estamos conseguir un montón De hierba, güey De hierba mala Aquí ya encontré Yo tengo Medio stack, creo Ya encontré La pastura Un chorro de hierba Aquí hay un chingo de hierba Yo voy a llevar A lo pendejo La verga ¿Qué pedo? ¿Por qué te transportas tú, güey? Eric Me salí Y volví a entrar Ah, ok Oye, si tú tienes una pala Pues dámela, güey Yo me la aviento Pero qué bonito se ve Bueno Pero aquí ya sé Dónde está el foliaje Aquí andan los conejos Puedo un chingo de conejo Quítese a la verga, conejo Oye, ya hay carácter 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 Esculpí en el torno Un cuerno tallado Una pipa Ay, ay, ay Le está temblando la tripa Ok, se encuentran Se encuentran Lo que es para esculpir Me dicen Lo que encontré Es una manada de búfalos O búfelos No sé cómo se les diga Búfalos Esos Búfalos Búfalos Puedes llamarle varios fotos Un chingo de mierda Voy a llevar a Rey Sí, tiene no hambre Mira Va a darle mandar a uno Luego tengo un chingo de hambre Si no No se va a armar Vamos a hacer una pinche ¿Qué se va a dar a Rey? Una quepa Aquí Capa onda primo Vamos haciendo Un este ¿Cómo se llama? Un cercano de búfalos ¿O qué? Un chingo de madera Que trajiste Qué rayito de reels Andamos primo No, yo te Ahorita que regresas Te digo ¿Cómo los vas a traer a Rey? Ahorita por eso Salúdala a ver Arre Lulife ¿No pasa cenizas, Sam? También, más adelante Sí Por esto Trátala ¿Qué onda, Vergil? ¿Cómo estamos? Vete haciendo cofres Pues porque Si vamos a ocupar ¿Dónde dejar tanta cagadera? Sí, sí, sí No estoy La, 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 la Juntando la hierbita ¿Quién es hierba? Yo le voy a llevar un chingo Hierba mala Nunca muere, Erwin Ah, sí Ay, no tengo que talarlos aún Quítate la verga A la verga Le dan calambres Ya se acabó todo el stack de madera Que habíamos Hecho Yo te Yo te digo que tenía uno No sé si lo agarraste Ya me los acabé Ya tenían 80 de madera Ya mamaron, güey Mames, pues qué vergas hiciste Ositas Ahorita luego te suelto los A los chiquiwiris Ándale a eso Exactamente Exactamente, Rey A ver El peo no tenerle miedo a la noche Mi Bergil Es el peo nomás El señor de la noche Mitad hombre Mitad animal Ya, ya, ya Si va, güey Los dos igualitos Yo no soy dibutoki Mitad nana Mitad brasileña Mitad Al cento Mi arbie y Ustedes Aquí juntando Yo estoy juntando Mierda, güey La vida de Rey Que debería Que merezco Sí Como la ves También vete haciendo el refri esa ¿Qué ocupas para el refri? Los engranes, güey Ocupo que me Los engranes, güey Los engranes Hay que encontrarlas Estas Tolondrones Ya tienes un cofre hecho Para Ahí hay dos cofres Para Miguelito también Sí, sí, sí Hay varios cofres Está quemando el cerro Espérame Yo también acá Ya salió un pichi Un jefe, güey De los pinos, güey Pero el vato Se va a quemar A la verga, güey Deforestación A la vega Ya podemos Dj evolucionar Para hacer esculturas Ay, güey ¿Dónde me he ido? ¡Heloo! ¡Ah, bro! Por favor, porque Dice que prendí el fuego Muy cabrón acá Voy a hacer una Para cocinar, eh Ah, pero ocupo Piedra labrada, güey No hay Hay que conseguir piedra Y deja como Porque si no, vamos a morir No mames No más tengo una de piedra, güey Quítate a la verga De ahí, herva, ¿o qué? Estoy cocinando, pa Estoy cocinando Está haciendo un poco Ratatouille, ¿no ves? Ratatouille Qué loco, el morro Pues si estoy acá Con el ratatouille, pa Pa comer, pa Pa comer Ándale Es con el chífiro Chulado ¿Qué te anda haciendo, güey? ¿Qué te haces? ¿Dónde está, Toñito? Quiero cocinar Me lo voy a comer A la verga Si no lo quitas de ahí Déselo, pa, hombre Si es pa' ti No, no, no Dale Es pa' ti Yo ando full Verduras yo no puedo tragar ¿Neta? ¿No te gusta ratatouille o qué? Cocinado ya todo Sí, güey No sé, güey No le quiero calar Me voy a empachar Cómele, güey, hombre No hay pedo ¿Vas a cocinar O me das chanza? Kira, dice que no se lo traga Aquí está tu basura Gracias Yo ocupo, yo ocupo, yo ocupo Esto en la mierda ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a hacer Déjalo, güey Gracias, gracias Mira lo que te dejé, Kira Pinche rama ¿Tienen carne ¿Tienen carne de monstruo? No La ando vendiendo ahorita en 40 doblones, güey No tengo la neta ¿Quieres que te dé unos doblones? No lo había visto de esa manera, eh No lo había visto de esa manera Aquí le voy a poner otra Otra valla No, si lo pides ¿Tienen verdura? Ocupo dos verduras De lo que sea Ahí están arriba Ya puestas Bueno, ahora te las pongo aquí Perfecto No, ya, ya, ya Ahí déjalas Acá también ya puse otro más Si quieren yo me ocupo de la comida, güey No hay pedo, güey Yo me encargo de los vegetales Ahorita aquí Te vas a dormir a la verga Va a ser un campo aquí de puras Semigiviris No hay pedo, güey Me estoy quemando La venga, madre Eh, güey Sí es cierto A la izquierda Dejé el Cerro quemándose Deja ver que desmadre Bueno Pudo ser peor Eh Se deja de quemar Si no estás ahí, güey Vaya, pa Ahí te dejé 20 semillas de pino Con eso, bro Y gracias ¿Qué ocupas Con el martillo, Sam? ¿Lo puedes checar? Al martillo Ahí te dejé más Ok Al martillo Se ocupa Nada Yo lo tengo Las vallas Son buenísimas, eh Verga Ocupas piedra, güey Que no tengo ¿Me puedes hacer un martillo, Sam? Sí Báyate La mierda ahí también También Ocupas una palita ¿Quién más ocupan? Ah, las Vienen los perros Una palita, yo Perros Las armaduras Bueno, hemos hecho Las armaduras, güey Hijo de puta, güey Madera lo pendeja, Harvey Que si tengo madera Déjame ver En el chester Fíjate en el chester Sí, tengo Tengo 20 Armadura puesta El señor de la noche Con esa, con esa, con esa La voy a morir de hambre Mira, Harvey Con este, güey Con este Vas a ir a encantar Los báfalos Y te los vas a ir trayendo, güey ¡Ahí viene! ¡Y ta-ta la pierna! Que sigue, el que sigue Trúenlo, trúenlo Arbitrúenlo Eso La comida, déjenmela Esa perra es mía No tiene más Nada ¿Más qué? Verdura Bueno, se van a hacer, bro Tengo una mandrágora No Gracias Tengo una semilla Tampoco sirve Gracias Las semillas, échamelas a mí Yo las puedo plantar aquí directamente, Harvey No, está cocinada Está cocinada, perro ¿Qué la vas a poder? Ah, qué ¿Estás loco o qué? Ya traigo la palita Voy a buscar piedra Porque no tenemos piedra Ahí te va este, Arbira ¿Qué es? Eric, no te No te llevaste el martillo, Eric Oh, puta ¿Para qué? Ah, cierto Sorry Voy a traerme las Las La hierba, güey Toda la hierba mala Que encuentres, güey Toda la hierba mala Ok Entonces Va a seguir siendo más cofres Vale Sí, güey Está bueno Verga Creo que sí voy a ocupar El pinche martillo Sí, sí lo voy a ocupar Oye, Larbi Ya ha llevado uno Yo tengo uno aquí Pásáselo, güey Pásáselo un ratito No, ahorita voy Por el mío Dale calma Trece palitos A ver Para Para el refri, Eric Si necesitamos Te digo ¿Cómo se llama? Engranes, güey Uno al menos Entonces Sí, ahorita, güey Nomás dame chance Porque ando juntando Cosas Tienes, man Vámonos a la verga Parientón No, nada Ya volví Traigo regalos Ay Qué clase de regalos, Harvey Vale, guapos No pongas No pongas todo tan junto, Harvey La hierba sí Espársela por allá Lejos, güey Te la puedo dar, ¿no? Te la puedo dar Sí, de hecho, sí Saca esa Saca esa de aquí Toma, Eric Tu martillo Gracias Este Toma, Eric También te vas a quedar Con este tú Este No lo ocupo Pero gracias Es para Sama Por agua Para los Bájalo Bájalo De a Larby Que lo tenga Larby Dejo recursos En el primer cofre A la verga ¿Quieres más cofres O con esos? Esa no va ahí Hay una salbondia Me la voy a comer Gracias Serán mías Pero dale Yo también lo ocupo Este ¿Cuál se llama? Comida, amigos Estaba en mis Semillas Toma, aquí hay semillas Semillas todavía no se hacen En este no, güey Híjole, ira Me la llevo Vale, voy a ir a Voy a ir a buscar cosas, güey Ahí vengo Toma, madre Es basura Buscando comida Me siento feliz Yo me siento feliz Los angos ¿Cómo te caen, Sam? Pesados Igual Te ponemos a la copa Porque siempre ¿Ya comiste morcillo? Ya Qué rico ¿Verdad? Qué rico Sí ¿Hadie ido para arriba? ¿O sí? El señor Yo fui Pero de ahí venía Entonces Era para Ahí spawneé Mejor dicho Tengo que contar La manera de alimentarme Amigos Porque ya me estoy quedando Sin Nada Sin nada De nada Están buscando la comida O ando buscando eso Se te va a derrumbar Se te derrumbó Ahí encontré Unos engranes De gratis Acá arriba A huevo Mira Carne De cerdo Vas a atacar Ataca Perra Ay Le pegué Con la de fuego Ese no era ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? Si puedes conseguir Excremento Consíguelo Yo dejé Uno de excremento Por ahí Vamos a ocupar Lo mayor cantidad Posible De excremento Traigo culos De cerdo ¿Quién quiere? Un poco Déjame farmear Perra Déjame farmear Uno Dos Uno Dos Un poco de rana Un poco de rana No cae mal Nunca Cerdo Mío Mira Hay una estatua Mía Aquí Una estatua Mía ¿Cuál es? ¿Una estatua De mí? Qué raro Sí sé ¿Cuál es? Voy a llevar Muchos hongos Para ponernos bien Locos Aló Sigue A ver si así Nos conectamos Con el espíritu Del bosque Macizo A la verga Pero bien Macizo A ver Voy a hacer Un huevo Aquí Hay otro cerdo Hay otro cerdo Hay otra casa Hay otro cerdo Hay otra casa Oye ¿Te gusta el topo? ¿La carne de topo Te gusta? Sí Güey Venga Entonces me lo llevo Chester Guarda el topo De este güey Hijo de su pinche Madre Este güey Se lo está cargando A la verga Híjole 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 Lo siento Amiguito mío Vénganse perros Con pura semilla La vega Güey No es cierto Ahorita que sea la noche Vamos a cocinar Todas esas vallitas El de arriba Es doble Qué bajón No Una vez me alimenta La vega La mía Cáganle Parros Cáganle Mateo Más Hace ratito Me le he Dicando Modo Gladiador Con su Mona Al modo Al modo Mami Estoy Mate Mate Arañas El estúpido Vale Tengo Una navaja No sé Donde salió La navaja Es para Los Béfalos Arby Yo Ya los habes Encontrado ¿No? Sí Sé exactamente Lánzate Hacia allá Y ahorita En la noche Te pones a Te pones a Le dales Todo el pelaje Ya no me cabe Nada para mañana Dale ese Dale ese Dale ese Chisbefa Los verá Me los voy a agarrar Y los voy a empinar A los cabrones Me los voy a Me los voy a violar Dice el pinche Otro enfermo El otro enfermo Dice Es que Que está en la mona Que está bien en monado Ándale Ese güey que dice Me lo voy a violar Y luego sale un don Y le dice Calle ese pinche Chamaco Cabrón No se pero carne Por carne Yo ya no voy a sufrir Bueno plebes Vamos a prepararlo Brícale Yo voy a regresar Para allá con ustedes A ver si llego Mira por salud Y por carne Yo no voy a sufrir Voy a andar sufriendo Pinchas carencias A la verga Brinquele Brinquele Que guay Bueno me han bajado Nada de vida Esta gente Ya llevo como Cien arañas Y no es Mata Ahí síguele Siguele farmeando Esa madre Dirá por seda Por pinche carne De araña Yo no voy a andar Sufriendo ¿Esto qué es? Sabe Pues yo nomás Termino de matar Estas arañas Y me lanzo Para allá Es que no mames Son cinco nidos Aquí en corto Están pendejos Quiero que te ayude Yo traigo Sombras que ayudan No Ya Ya no me quedan Dos nidos Bueno Cuando ocupes Matar algo grande Dime Yo saco Las sombras Peleadoras Hombre Pa Con esta Tarda más Mira como No la dejas De ron La verga Los tomatotes Traje vallas Me voy a dejar Cosechando Este pedo Mira la vallas Esa planta La porque Yo no traigo Ya palita Deja Muerte A las infieles Digo Las arañas Échale ahí Este Carnita Lo que quieras Arby Estos Ya tienen Uno y uno Además falta La carnita Un topo Bota Ponles 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 Para todos Le podemos poner A este le voy a poner Este Ancas de ramera Dos topos Y a cocinar Papá ¿Te gustó el topo? Carne muy buena Carne muy buena Buenísimo Ya no me cabe Vámonos Es tiempo de irse Ya Caca Querías caca Júntala Los penejos Júntalos Todos 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 Este Estuvo A ver Ahí les va Les voy a hacer Ahorita Tienes el Refri Arby Arby En ese Refri Esa comida Ya me la metiendo Si no te la vas a comer Métela En este Refri ¿Cuál Refri? Béfalos Es esta comida Agárrala Y la metes Ahí al Refri Y vamos a ir Cocinando Ahí te voy a dejar Ingredientes De los que anduve Juntando Un bocadagüis De qué Dice Bocándwich De ancaduras Hola guapos Hola pa ¿Dónde te dejo La caca? Déjame En la planta En el cofre De la derecha No se diga más A ver Aquí voy a guardar Todo esto Ahí está tu hermano Porque se escocan Muy parecidos En su voz Tu y Si somos Si somos Si somos Hermanos Hermanos Voy a hacer Los Gorros De una vez Así De a compas Bueno Está bien Ya tenemos El refrigerador Ya tenemos Ahí las Las ollitas Jalando Mira Pero ocupamos Pelo de bífalo Ahorita voy por él El arby El arby Ahorita voy por él Ya lo encargué De cerrar La comida Ya la voy a ir guardando En el refri Como cuernos De bífalo Tienen ingredientes Eh Hacen paro Para matar Un bífalo O qué Arre voy Déjame Dejo preparada Toda la comida Para llevármela Y voy a cocinar Un topo entero El topo El topo El topo Oye mira Tengo esta madre Que son nitratos No sé si sirven Para los Para el cultivo Mira Sam Aquí te dejo Una semilla También tengo La carne Ya me la metiendo Con los guisados Para que se vaya Haciendo el pedo Porque si no Aquí déjame Aquí déjame Verduas ¿Alguien tiene? Yo traigo Chorra de verduras Ahí voy metiendo Lo que ya tengas Hecho Wey Mérate Lo voy a meter Este, este Y este Vámonos Y deje también Una Podredumbre ¿Puedes salirte De aquí? Ah Yo estoy agregando Los ingredientes Este La podrefacción También me sirve Amigos Me sube mi vida Directamente Dame esa ¿A poco? Qué perro Sí wey Soy una planta Wey Chingón Qué bueno Mi chingón Pues Te dejo Carne puesta Sam Nomás Ponle tres Verduas Frito Le meto Las verduras No sé Que cocinarla Todo Está Hasta En mi campo De verduritas Papi Todo Este ¿Y para qué Quería la piedra Labrada Si ya Hicieron Esa Madre ¿Verdad? Pues No sé Piedra Labrada Tú también Estorbas El marido ¿Para qué? El marido Para No sé Para Tumbar Estructuras Ok Esto debe ser La mayor cantidad De estiércol Que puedan Amigos Y podrefacción Lo que ustedes Encuentren No sé Diga Más ¿Le puede Prender Fuego A esta Madre? Cuatro Este bosque Que está Aquí arriba A la derecha No lo van A prender En fuego Porque aquí Está Todo el Cagadero El sembradillo Ya wey Si viste La manita Deja Por tu mierda No está Vengo Mi tratto Mi tratto Mi tratto Mi tratto De metileno Dices tú De metileno Por acá Están los De falo No Acá Mira Que hay un Verguero ¿Dónde? ¿Dónde? Eh Del Campamento A la derecha Todo a la derecha Vale Pues todos Los pueden Traer de ahí Y se lo traen Este Si Yo ando trayendo Nomás que Pues yo preferiría Que viniera Alguien con Las pinches Tijeras Para matar El avi Las trae Te las di a ti Y me mandas Al churri Así que Darby Si Pero Pero no sé Donde está Este vato Ya lo vi Ya lo vi Aquí 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 Espérame Espérame A poquitito Ahorita Ahorita En la noche A por ahí A por ahí Arale Pinches Pélalos A todos Güey Pero Para mañana Se acaba La noche Ojalá Ojalá No entiendo De eso Que dice A ver No me Ponte las tijeras En las manos Ponte las tijeras En las manos Y dale La barra espaciadora Rájale 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 No lo hubiera juntado Todos Pelones Esa no Pelones A los Putos Vaya Si se quedan Pelancitos Vamos con un verga Hijos de su puta madre Me quedan bien pelones Me estorban Los babosos Papiro ¿Qué tal a la verga? Hijo de perro No hay a bolivar Tataratatata Híjole Están tristes Estoy triste ¿Por qué está triste? Porque los pelones En dos días Ya están En dos días Ya están En dos días Ya están Otra vez ¿Quieres matar uno? Lo que les hace falta Sí, pero no Juntos, güey Se te dejan venir Todos, güey Te matan a la verga Si están fuertes ¿Y a cuál es? A verga Venga Bueno, ahorita Vamos a ir a matar uno Nomás Dejá a pelo Llega Dejá a pelo Como este el pedo No le digas Akema Que te di eso Porco Y se pone celosa No, trape No, trape No, trape Ok, anda Tira este Ah, no Este mero No, perate Está cerca De los demás Si ha Que A ver Déjamelo Me lo Jalo Ups Un bromín Un bromín Un bromín Un bromín Un bromín Un bromín Un bróñal Simón, Simón, Simón Ven pa' acá, puta Monca mamá ¡Qué raro! ¡Claro! ¡Los demás! ¿Dónde quedó mi lanza? ¡Qué chida! ¡Halo para acá! ¡Dónde están los monos! ¡Halo para acá! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Que se venga para acá! ¡Entras, hijo de puta madre! ¡Vira! ¡Se cagó encima! ¡Pero por qué viene este güey hacia mí! ¡Ya se murió! ¡Vamos por el otro! ¡Las sombritas! ¡No mames! ¡Lo haces cagada con las sombras güey! ¿Cómo estás, Samchito? ¡Vamos por otro! ¡Vamos por otro! ¡Hay que aprovechar de tus sombras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chingo de carne a los cerdos! ¡No lo tengo que traer para acá porque estas se quedan aquí! ¡Todo el chien! ¡Todo el chien viejón! ¡Perdón, me tengo que... ¡O cuando lo traigan! ¡Todo el chien viejón! ¡Todo el chien viejón! ¡Están muy emocionados allá cazando! ¡Aquí andamos a ir a jugando un ratito al... ¡Al Don't Starve! Sembrando... Sembrando cositas... Siendo la sociedad... ¡A la verga! ¡Listo! ¡Ah, era! ¡Hay que ir por este también! ¡Ya que está! ¿Se ha tratado de jugar este o no? ¡Hierro! 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 A ver, vamos a ponerle verdurita a las ollas... ¡Vamos a matar chupacabra! ¡Listo! ¡Más a la izquierda! ¡Mira, hay que ir a matar a este güey de una vez! ¡A ver! ¡Ah, este no te deja, güey! ¡¿Qué es eso?! 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 ¡¿Este?! 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 ¡¿Aguéra?! ¡¿Hierro! ¡¿Salieron dos?! ¡Ya, ya, ya! ¡Este dice que está para arriba! ¡¿Y este para dónde?! ¡¿Dónde dice que está?! ¡Para la izquierda! ¡Nada de la izquierda! ¡Se andan cazando, bro! ¡Este es el que vengo siguiendo yo! ¡Nos lo vamos a echar al plato a la verga! ¡Sí, tientes conmigo! ¡Vas a expoundir, bro! ¡Ya! ¡No te vamos a actuar al plato! ¡P Phverрат, dude! a verlo el agua es en el verde de la lista de bolas he perdido a la comer la criatura está cerca donde creo la vía vi a correr la ley se perro torral es el perro tengo y me anda siguiendo el que corralar los wey si no no se deja el pulo su puta madre lo lo voy a quitar de encima ya chingo a su madre y atacó ya se murió no me sigue me sigue como la pich y miel a las abejas de carne 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 vámonos esto era la obra de una vez o qué vayan a pelarlo bien a pelar los de posto ese picho de poder a llevarle todo al zampo que qué ando haciendo pues aquí cultivan dinero y van de las verdurillas no debe haber otra más cerca hay que echarnos a este huevo dejadas o que vamos a poner trompa de coche no no te lo comas hay que echarnos a este huevo que es un árbol eso es un árbol un ens y no lo que ojalá lo y ojalá lo con esa madre trajiste mierda trajiste mierdita si dos dos de mierda fertilízale fertilízale a los que faltan de aquí para arriba todo lo que veas que esté así cafecito fertilízalo wey porfa ¿quieres que nos chinguemos a este? yo me lo chingo en corto ya están haciendo bolita dejáselo caer pues es cierto que bien sobres a ver abrense a la verga poquito gracias no mames porque sacan unas pinches hachas tan pasadas de lanza tus monos wey ¡así! ¡Bata! ¡Yusk! ¡Baja! ¡Era también quiere ir bien! ¡Órale perro! ¡Órale perro! ¡Alivíane ese perro! ¡Alivíane ese! ¡Ah! Está pegando a mí ok déjase la cara Arby déjase la caer toda déjase la caer toda eso papi Tu sabes que aquí con mi sombra Sombra malévola nomás que ya me queda 25% Y ya te dejaste los pelitos Te espanta esa pinche mano, Arby Que no se va a llevar el fuego Chúzcale, chúzcale Chú, chú Ay, ya vino el pinche pedernal ese Chú, chú, chú No le gusta, no le gusta No le gusta Que la toque, nada, nada, pendeja Chú, 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 chú Y da frío No creo que pasemos, güey Mira, mira, mira ¿Viste eso? Mira Ponecta aquí Y arduita aquí Por mi, sabes, estoy juntando Sus desvergas que dejaron aquí tirados Necesito papiro, güey ¿Alguien tiene? Ahorita te voy a decir el Arby ¿El Edith dónde hace ese pedo, güey? ¿El qué? El papiro Piro pa Eh, la zona morada Y también necesito almas Combustible de... Tienes que matar raza Sí, para hacer otro libro nomás Bueno, ya no puedo usar este libro más que una vez Sin en cambio ¿Más sin embargo? A la verga Así sí, un camarada Del DF Tienes este... Tienes para ponerle ahí verduras Arby a ese O sea, la verga A la verga, güey Te las ando debiendo, pa Chester, a ver Cero, pa Puro pelo de... Puro pelo de los huevos de esa madre Ya sabes Tengo cuerno de Béfalo ¿Quieres uno? Ah, no No, ni lo utilices Esos los ocupamos Nos vamos a construir cosas bien locas, güey Ya está saliendo acá Ya está saliendo acá Y era hasta ajito, güey Para condimentar la comida Era una papota Era la vega Oye, dame comida, güey Porque me estoy... ¿Te fertilizo todo este pedo, Sam? Sí, todo lo que puedas Fertilizar de ahí arriba Va a ser para las vallas Que van a salir después A ver Oso Déjalos No hace falta una verdurita aquí, güey A la vega Necesito mucha cordura, pa Creo que todo esto ya está fertilizado, bro Guachate También las hierbas, güey ¿Cuáles? No, esas no, sí Esas salen solas Sí, la hierba también Dale, Cook Dale, Cook Ahí Sí, los que diga fertilizarse Voy a buscar comida, viejo Oh, ya Ya, 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 güey Ya te dije que aquí hay en el refri, Arby Pero eres terco, güey Oh, pero es muy poca, güey Necesito mucha cordura Güey, con uno de esos te subes un putazo, güey Por eso la estamos haciendo así, güey Pues no, a mí no me subió nada Tengo 79 de cordura Ah, ocupas cordura, güey ¿Cuánto ocupas? Eso es diferente, güey Al hambre, güey ¿Qué ocupo de dormir? Este, nomás, ¿o qué? ¿Qué más te fertilizo? ¿Qué más te fertilizo, bro? Todo lo de arriba a la derecha, güey Todo lo de aquí arriba a la derecha Ya está todo A ver, déjate le echo un ojo Déjate le echo No te crees Vale, el demás Guárdalo Lo demás guárdalo Un chivato Un más eficiente que él Y no me cree el cabrón Bueno Aquí ya tenemos pelos Cuernos Vacas Toros Te dejo estas semillas, Ana Todas tuyas El vacatoro, me dicen Ay, mira un regalito Luego, gracias Ya traigo Un chingo de carne Más Pero chingo Ahí mételo al refri O ponlas de cargo De preferencia ¿Qué significa encontrarte Un nudo guardiano? Te pongo otro Para que sea que es más carnera Ah, como hemos llevado Los pendejos, güey O como hemos hierado A los pendejos, güey A los pendejos, güey ¿Para eso? Sí, para hacer eso Sí, para hacer Joga Sí sé dónde conseguir Sí sé dónde conseguir Era por aquí Ahorita me lanzo No me deja Que pase la noche Mientras voy a hacer Cosas No sé qué cosas Pero las voy a hacer Lo importante es Ponerse metas En la vida Y es ¿Quieres un casco Pasadísimo De verga, son? Pasadísimo De verga Casco Eh, no Muy bien Lo que va a empezar A ver es Construirlo Para el calor Y lanza chingaderas 3000 Para el invierno, ¿no? Ah, para el calor Nos ocupa hielo Lo pendejo, güey ¿Qué hiciste Las piedras térmicas, hermano? No Se las creo Esto, más piedra ¿Es un gorro? Aquí guarda los gorros Aquí guarda los Este dirá Este es el que ocupamos Eh Arby, ¿dónde dejaste La trompa De coelefante Que te dije Ya la cocinamos No mamen Con eso se hacía Un chaleco, güey Ah, pues no No dices Esos guárdalos Tú, güey Ya sabes ¿Para qué son guárdalos? Mira Arby lo dejó Y lo dejó aquí Y lo cocinamos Venga Sí No mamen Tentáculo Impermeable Este es el que hay que hacer también Güey, ¿o qué puedes capturar Pájaros? Se rompen los ojeros Qué verga Pájaros También sí puedes hacer Unas tiendas de campaña Y te llaman perras ¿Dónde están Las tiendas de campaña, güey? Aquí ¿Dónde no está? Solamente puedo hacer una, güey ¿Dónde no? Te la va a poner aquí En medio, güey Hoy no hay pedo Si no tengo luz, ¿verdad? Porque es luna llena Güey, tienes que ser Tiene que ser En la pinche Ya sé En la estatua de esa madre Si no, no funciona Sí, ya sé, bro Voy a calarme Este... ¿Qué te iba a decir? Claro Me voy a llevar toda esa carne Toda esa comida, digo Es un putara Pues si quieres Cada uno te sube 60, güey En el cofre de abajo, güey Voy a poner gorros Voy a poner cascos Voy a poner cosas así Para el invierno Que se van a ocupar Ok, te dejo esa Se pueden usar Correcto Esto no me lo toquen, güey El cofre rojo no lo toquen, güey No sé, es mío La pinche piedra Lo ocupa Y ocupa la piedra La piedra, güey Tienes piedra labrada Agua, lo pendejo Ah, sí Es así ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué tienes? Voy por Lo que me habías pedido Ocupamos Otros dos engranes Ahorita los consigo Necesito Que me ayudes Con Hacerte trampas Para pájaros, güey Necesitamos Plumas rojas ¿Tú crees? Sí No, las ocupamos Ok ¿Qué es eso? Langosta Ah, perros Ah, pero esos Cocínalos normal, Arby O sea, esos Cocínalos en la fogata Normal Y te los comas Para subirte la cordura, güey Y te los Tomas así Los Los hongos verdes, güey Esos te suelen a cordura Los ojos rojos Creo que Esos los verdes Se los hace Pasa el Pasa el cursor encima Y te dice, güey Pero los verdes Están para la cordura Cocinados Es venenoso, güey No mames Y son afrodisíacas Esas madres Para el bicholesco Hace que se te pare El bicholesco Exactamente ¿Tú pones mármol, Sam? Sí, tú traes Todo lo que encuentres Hermano Mira, Sammy Allá arriba Allá arriba Allá arriba está El campo De las pinches Vaya, güey Por allá Llévatelo a la vega Perra 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 Mucho Lo voy a cocinar Algo para la expedición Voy por comida, güey ahí hay en el refri es lo que estoy encargándome de hacer pero voy por los ingredientes que de eso no es suficiente por eso voy el pedo es que si no te comes lo que está en el refri se va a echar a perder de nada, está serviendo mi trabajillo que te voy a decir eso sí pues si van a comer, tú vas a comer van a comer todo, yo ya estoy comiendo aquí bien cabrón, a mí no hace falta alimento aunque traigan carnes tengo que ir para allá pues si puedes hacerlo de las trampas estoy en eso gracias pasa Sam oye, este nudo gordiano Sam 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 voy a dejar dejé un nudo gordiano de esos no te pasa este güey existe algún tipo de lanzador para matar a lo lejos buena pregunta si, las tirachinas pero lo puedes crear se puede crear según yo no sé cuando traes al otro personaje sí por eso cuando traes al otro personaje sí pero no lo he intentado no, no lo he intentado no, puedes revisar nada conseguirte las cosas de una vez también se ocupaba lo de las mosquitas güey, ¿te puedas? Simón, Simón pero no me sirve no me sirve no me sirve no me sirve llévatelo para tu expedición güey vale, ve acá sí, me lo voy a llevar para la expedición bueno, aquí aquí hay popes rellenos ¿como cuánta hierba ocupas, güey? ya tenemos dos attacks a la verga ok no, no me voy a la guerra no, no, no me voy a la guerra los cucos no van no van a la guerra si quieres trampas a ver, hermano trampas para los pinques de cac ya me voy, plebe voy a buscar comidas dale dale, dale el pedo de hacer eso es que las semillas se van a empezar a a quedar, güey mmm yo traigo semillas se van a utilizar para eso, güey y necesitamos semillas para los para los temblores, güey ¿a los refres les ocupas meter hielo o algo así? de preferencia, sí lo acabo de conseguir vamos a ocupar 15 15, este, de hielo por cada lanza de hielo, güey la mierda pero eso lo conseguimos en la temporada de hielo también conocido como temporada helada o el invierno ajá también mucha gente los hippies lo conocen así sobre todo el invierno de tu mirada en el atardecer de mi corazón no los puedo matar mi pedo no veo las jaulas, Erick deberían de estar por ahí estamos seda lo pendejo 4 de seda, güey por cada una de traigo 31, güey ah, pues están bien, güey ahí están bien estoy farmeando ¿qué más ocupa? para las trampas ¿qué ocupas a eso? ¿nada más? ramitas a lo pendejo pero aquí hay ma, farmeale las ramas porque ramas yo no tengo yo estoy conseguiendo el encargo que me pediste y fíjate que está haciendo muy, 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 muy muy, muy, muy muy, muy porque estoy encontrando un puta madre al de pasta o puta madre no pasa nada no pasa nada vete, Chester es de verga, Chester tampoco tú, güey ah, 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 ah Valor líquido Vamos a repasar ya todas las semillitas Me salió un verguero de pasta aquí A ver si te lo puedes ir trayendo Estaría perro La neta no traigo pala Esa es palita papi Y necesitamos pala y caca O prefieres ir por el cada vez que ocupes Pues tampoco hay mucho por acá que hacer Literal es una zona enorme De pasta Estoy terminando la isla A ver si Encuentro final Porque no mames Tengo rato combinando y nomás no ¿Los bellitos cuánto tardaron en salir? No sepo bro Ese mono que traes ¿No es el que farmeaba en Bergisa? No Era la La porraga we Ya De repente ya no habló we ¿Estara bien? Si estoy bien Estoy bien Estoy tratando Estoy engranado Aquí tratando de matar a las Las iguanas Pero son muy rápidas Las iguanas no las puedes matar we Son muy rápidas Y la carne que te dan es vegetariana we No sirve de nada entonces En lo particular Para mi No Pero igual Aparte sirven más vivas we Esas madres sueltan un chingo de pasto Este De hierba cortada De hierba cortada we Con que las asistes Le sale Hay una madriguera aquí Que bonito we Puedo un mapache tener we Para que quieren las cerbatanas hermano O para que quieren las 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 plumas we Las plumas Las plumas para El El verano Y el Y el Y el ¿Cómo se llama? La lluvia ¿Para hacer qué we Unos chalecos Hay unos chalecos Para la lluvia no se ocupa we Si si se Para este chaleco Veranigo Pero también se ocupan Los culos de cerdo we Yo tengo 10 Ahí en Guardados Ok Entonces Vamos Es la manera de capturar Esos Sabes Horribles Pues ya tráete la seda hermano Porque Pues tú eres el que Lo anda cargando we Pues ponte A otra cosa Yo estoy Busca Este Farmeando tus cosas Dame calma Yo también estoy Siendo otras cosas Ah pues dale calma we Pero en cuanto puedas venir Se hace ese pedo Simón Ya ahorita voy de regreso Nomás Déjame Formear un poquito más Muerta mano De lasaña de monstruo Se comió una lasaña de monstruo we Que le hizo daño Arby te dije Que te comieras Que cosa Te hace cada cosa We Pasan el cosar encima Si no Mamaste we Te queda Le era comida Del refri Para que hacen veneno No es veneno we Tiene una razón De para que se hace We Esos no sirven Sam De hecho Vale y verga Yo creo que de todo Lo que pudiste haber hecho Esa es la que menos sirve La lasaña de monstruo No lo hagas we La carne de monstruo Solo utiliza la una vez En un platillo we Si no se hace lasaña de monstruo Ya vimos el experimento Eh ya Ya vi Lo que pasa es que Largo no lo leía Porque se comió a esa madre Dije Ah me lo como No hay pedo No le voy a leer Las instrucciones Veneno No creo que este we Haga veneno ¿Verdad? Perdón Salud No te preocupes we No te preocupes we Todo bien we Nomás revive me di ¿Ya encontraron el lugar Donde revivir o no? Es que no soy fantasma Me sacó Se me cae la bronca Aquí cuando mueres En este Vuelves a iniciar Con un personaje nuevo Directamente No mames Te había dicho Te dije a ti Empezando No mames Largo no importa Porque está bien Para que aprenda A manejar más monos Es el mismo Tengo bigote Era Agarro el mismo Agarro el mismo Está bueno Está bueno Pues es que me gusta No mames Aquí no puede revivir Eso no me acuerdo Este es otro modo We Entienden Eric Está bien No sabía We We Voy a farmear Lo suficiente Como para no Volver a venir Aquí we No mames ¿Qué, güey? Soy yo, Madwell Se murió Otra vez No veo, no veo ni verga También, güey Póname la luz, no estoy póname la luz ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué es lo menos prioritario? ¿Qué es lo menos prioritario? No me matas por mamás ¡Buenos! No puedo construirme nada Ya sea tu madre Me matas a esta madre ¡Híjole! Muerto, puedo jugarle al verga Me concentré demasiado en cocinar Que... Estás bien güey No puse fuego, güey ¡Estás bien güey! No hay hierbas, güey, no han traído nada de hierbas Tampoco puede crearme un altar Ando... Ando bien ocupado Pepe Anda verga salí, güey No sé Cómo se ve el lugar Hay minas Hay piedra con oro De abajo hay... Pinos, árboles Coño, a ver No, joven Váyase para abajo, joven Porque para allá no hay nada, joven No tengo idea de dónde estarás Y acá no aquí voy a juntar hierba Y acá no aquí voy a juntar hierba, güey Y yo no voy a dejar este pinchero aquí tirado A ver Ya, 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 la zona morada Perfecto Ahí es para farmear De esas madres Que tú sabes que son Pero yo ocupo mis cosas Más que estar farmeando Sí, sí, sí Está bien Yo ahorita voy a ir para allá En cuanto se me arrimen Los perros estos Los matan Nada más Yo no tengo cómo defenderme, güey No tengo armas ni nada Llegué donde hay arañas En la zona morada Acabo el camino Tú tienes que ir hacia abajo Según yo Estos pinches bestias no me asustan Entonces espero no ver a qué edad vienen Acá no hay camino Pero voy a tener que defender Con los pinches látigos estos Ya les salieron ustedes A mí no me han llegado Sí, ya Estoy matando a todos los culeros Muertos Muertos Hay unos chivos aquí ¿Estos chivos? Unos chivos Ah Aguase con esos chivos Dan toques Toques ¿Dónde estoy entonces? ¿Para dónde le doy? No sé No sé La neta no es ¿Dónde estás? Estoy en el desierto Este... No sé Cuando las poneas Las poneas en un lugar así Random Al chile Yo digo que vayan hacia abajo Porque yo esas zonas No las he visto Y yo estoy en el fondo del mapa ¿Ok? ¿Cómo? Pues yo estoy en la parte más abajo del mapa No hay ninguna zona así Entonces ustedes deben de estar en la parte superior Se quiere decir que tienen que ir hacia abajo Mira, acá hay cerdos Sí O no Creo que están en la pura parte de en medio Me voy a devolver Porque... Ay, no mames No se acaban estas zonas Yo voy a morir otra vez ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te mueres? Yo voy a morir por no tener luz Pues no más La clásica, ¿no? Así es la vida, amigos Un día Y es la luz El otro día ¡Gordo, gordo, 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 gordo! Exactamente ¡Gordo, gordo, gordo! Salí un pavo, güey ¡Gordo, gordo, 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 gordo! Mira, me encontré un... ¡La verga! Un glacial Mini glacial Yo estoy por llegar A la bichicasa En paz, hijo de puta Ya llegué Mira, aquí está todo lo del SAM Sí, todos mis cascados Mirado ¿Cómo le hago para... Farmear aquí tus cosechas? Porque yo no sé cómo se hace Nomás dale... Lima Barra espaciadora, ya A ver Voy a salir de la zona turbia ¡Bajo! Pero dice que full en un minuto once Entonces, ¿me esperan? Vamos a esperar Mira, aquí hay cuartas fechas Y una trampa Para bonejos Fue muerto Te voy a dejar Toda la paja En el cofre izquierdo Un paso de paja Tengo piedras Ok, estoy llegando a una zona Donde hay abejas Y un montón de florecitas Verde ¿Lo ubicas? Yo no 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 Vale, pastistales No te iras al sur Como dijo el Eric O más hacia el sur que puedas Híjole Híjole Me voy a morir Yo también No lo creo Pinche mesa culera Cuidado, ¿eh? Que te mata No es más que una mesa Mis huevos Es más que una mesa Tus huevos en una mesa Escultura de mármol Ranas Lagos de ranas ¿Has visto lagos de ranas? ¿Qué? Pinche araña Mesa está cabrón No, nada La perra Ya te vi hermano Ya te veo No es como matarla Que mierda Que mierda No, bueno No juegues con fuego Aquí Por favor Ah, estoy bien ¿Cuántas me chingaderas? A ver A ver Este ¿Qué más hay que hacer? Me voy a llevar comida Porque pues Obvio Estoy en el pantano Voy a terminar de Revisar la parte de abajo Y vuelvo Ah, ya te voy a dejar Esto también Que me lo compré Ah, ya te has esta trampa ¿Cuál? Esta trampa de No tengo Con qué Tengo con queso Mi niño No tengo ¿Cómo se llama? Este Eso Pues wow Zanahorias se ocupan Güey Yo no tengo zanahorias Yo sí traía ahorita Los periódicos Nah Te dejé todo lo que ocupabas En el cofre de la izquierda ¿Eh? Espera todo lo que ocupaba De qué De qué malos Pasto Las Este Seda Ok Y ya Vamos a hacer Ya casi llegas O todavía no Se pa' la verga No sé dónde estoy Hay dos panales Verde Yo no he visto Ni un panal Güey Yo sí Ahorita de donde venía Sí había panales Y florecitas Hay un panal Pero panal Pero panal Gigante Sí Sigue pasando No Ten cuidado Con esa madre Pasándose abajo Sigue llándose abajo Esa es donde Tú decías ahorita El lugar de campo Con flores Yo creo que sí Oye José Ven Pa' acá Tejé semillas En un refri Por cierto ¿Dónde juntaron Todas las florecitas Que ya se hicieron Acá De este lado En el cofre De la derecha Había caca Tú dijiste que Ocupabas Otra facción ¿No? Que me está dando Vajilla El perro Demón ¿Un pago? Por de acuerdo 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 Pensé que Lo utilizabas Para curarte Guarbesito Acá está La sociedad De los cerdos Cerdos Para curarme ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ramita Tú puedes Tíralo Todo Tíralo Tíralo No ¿Qué es? ¿Qué es? Tíralo No sé qué mierda hace esto para que no lo lleve Creo que no, no me lo llevo Ok La ciudad de los cerdos Pues las flores te dan vida, eh Te dan cordura también Yo sigo diciendo que nos hace falta ramas, güey Ramas Hierba o ramitas Ramitas Yo tengo la ciudad completa de ramitas De 40 De hecho yo Has agarrado Has juntado cosas como Las cosas de ayer de tapones Y mamadas, así que me pareciera Que no tiene nada que ver aquí Que no sirven para nada, de hecho Yo no Es que si se las das al puerco rey Te da oro ¿Ustedes hacia dónde están? Norte, sur Ya tengo una reliquia Necesitas más ¿Cómo se llaman? ¿Pieces mecánicas? Sí Dos al menos Diga más Nosotros estamos hacia el sur, Arby Acuérdate, hacia el sur, güey Hacia el sur, 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 sur ¿Seguro? Sí Me lo juras por Dios Esta mamada Sobreviviría la noche Pues yo ya descubrí todo el mapa de abajo Está enorme, güey Está muy chido Esta tubercia Estoy yendo hacia el campamento Voy al campamento Mitad hombre, mitad animal Traigo dos de estos piezas Te las voy a dejar en el cofre rojo Piezas mecánicas Mechanic things Te voy a dejar más comida Más, más, más Más comida te he dejado Mucha más Y voy a agarrar lo que pueda A ver Perverso Este Voy para arriba Tienes una hierba ahí Este ¿Cómo se llama? De vallas Sin fertilizar Sam Para que le des No tengo No he ido a juntar nada De experimento Ya no hay nada Ya no tengo Te gastaste Te gastaste todo lo que habíamos llevado En el primer cofre bien Yo no lo he usado Necesito un arma Primer cofre bien ¿Cómo se hace sin ser? Cuerda Caca Aquí Le voy a aguantar ahí La vega Y Desmadre en mi inventario Y Ocupas más piezas mecánicas Mecánicas Esas nunca faltan Hermana Tráetelas Te fertilicé los dos Que te dije que te hacían falta Y Ya están empezando a salir Vuellitas Júntenos Júntenos Con este lado Este Yo estoy trayendo recursos Con permiso Vale No Entonces no los encuentro Está muy difícil encontrarlos aquí A la ver No Cuando esté bueno No lo puedo huir No voy a poder huir Necesito Otra armadura Más Perra Para atacarlos Como no Son Mira Una gema morada Bien puto Ya me viste Si Soy yo Por lo menos encontré 23 pedernales Eso sí Por pedernales ¿Qué recursos Te hacen faltas Ah Pues no Hay algo Que construir En específico Estoy cocinando Todo lo que está A mi alcance Ahorita Mucha comida Esto alguien Que se ponga A construir aquí O que le siga A la cocina Y el Este Güey ¿Dónde está? Ok Está perdido Pero está perdido Güey Pues que ¿Cómo quieres Que te encuentres Si no se sabe? Pues yo ¿Cómo voy a saber Dónde andas Si no sé dónde estás? Es chiquito Chiquito Ahorita dirás Creo que ya sé Que ando valiendo Verga Para empezar Hay que saber El problema Valer Verga ¿Eso es un De monstruo? Usted lo entiende ¿Verdad? Cómételo No hay pedo No hay buenos Eso mal poco ¿Por qué? Tengo un vergazo de vida Mames, quitan 20 de vida Sam Deja de hacer estas mamadas O pásame al otro Ahorita se lo doy a alguien O sea, es veneno Pero te quita el hambre pues Mira, este nudo de cuerda Te da 4 de oro Si lo entregas, wey Si lo entregas al cerdo Voy a dejar las piezas En el cofre rojo Mármol Yo hiciste las trampas Que te pedí, Edad Necesitan semillas, hermano Si hay semillas, no las uses Dejámelas ¿Dónde están Las trampas? Las voy a empezar a construir todas ¿Las haces tú, entonces? ¿O no? Dejámelas semillas Ahí hay 6 semillas en un refri Dejámelas, dije ¿A dónde o qué? Los estoy poniendo No ocupas llevártelas tan lejos, wey Las puedes usar aquí Entre más cerca Las tengas Para que las recolectes Mejor Pero que te des cuenta de que hasta acá hay un puto pájaro animal Está cabrón Mira, ya picó uno Putiza Ya no hay más semillas Este, hay que matarlos, eh Es mi cadáver Agua, wey Están saliendo puros rojos Justo los que ocupaba Mira Tres plumas Tres plumas en vergüiza Esto es lo que ocupaba El señor de la noche Chaleco veraniego Mira Aquí tienes carbón, wey Échale el mismo pinche carbón ahí Me acabas de ocupar otra cosa Según yo traje un chingo pájaro Mira, un chalequito Listo, un chalequito Necesitamos más plumas No sé para qué sirva ¿Qué, wey? Esto será Contra una cerbatana Creo que son para ser cerbatanas Y los Tweed, no sé, wey Puede que sirvan para ser cerbatanas, wey Flechas o algo así Encuentro una cerbatana Eso sí te digo Es como se me ocurre Tenemos que pelear No sé No sé Pero te preocupes No sé Tanto Que Que Tanto Mira mhm Gira huevo No me están andando Ah si ya me están Los tienes que matar Estas ya las quito Solo tardan en En Empodrirse más tiempo Estoy leyendo Mira se está pudriendo esto ¿Qué quieres que me trague? ¿Puedo a la izquierda? No, pues no Creo que hay otra pluma La berenjena no me la puedo comer La berenjena Alba de acá va muerto ¿Todo bien Arba? Arby Me voy a buscar a ese cabrón Porque nomás no Pues me agarró Me agarró la verga de esa Me agarró a la verga Pero creo que apareció Ahí mismo O cerca Sam Necesito otra pluma ¿Qué onda? Aquí estoy un lado Apareció un lado Donde todas mis cosas Estoy donde hay un pájaro huevo O algo así Un pájaro de un ojo Ahí Ok Ahorita voy Déjame Terminar de hacer esto Porque Pájaro alto se llama el huey Aquí hay un pergamino Sam No sé dónde ver Yo lo voy a dejar Porque acá Bueno Déjame ir a buscar a ese huey Porque Se está haciendo Huey Se está haciendo bien Huey Deja por él Entonces ¿No ocupas nada De por acá Sam Pues no sé ¿Qué se ocupa Huey No sé Te estoy preguntando Yo a ti ¿Piedra tal vez? ¿Piedra normal? Cierto No tenemos piedra Traigo 24 No más Órale Pinche pájaro Le cayó una venganza En toda la michola Ahorita lo que vamos a enfrentar Es el frío Así que Ya están los gorros Ya está esa madre Las térmicas Diga Más piedras Eric Para hacer piedras térmicas No se diga más La mierda Busqué aquí No tardan Llegar el invierno Esto es para crear Un Dios Mi madre Este Semillas también Ya no he encontrado Yo Yo acabo de agarrar Un agua Pero Para que sea suficiente Sí Nada Las juntando Mientras Avanzas Hay que buscar Cómo Podemos sacar Más Más que Más semillas Albie Mande Sí Sí Más semillas Este Más o menos Descríbeme Cómo está tu pedo A la verga Es que miro un chingo De cosas Eh Hay piedra Hay charcas De rana Hay pájaros altos De esos que son Como un ojo Muchos charcos De rana No 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 Muchos Dos o tres Estás cerca Entre agua Cómo haces Los fireworks Tú Hay un En las Ya te dije En las Herramientas Ok En las herramientas Lo puedo construir Yo Mira ¿Cuál te ha usado Erby? Ahí te va Una pinche señal Bengala De luz No se Verga Dice que es Con oro Ah Estoy cerca Trata Perdón Estoy cerca No mames Erby Se me hace Que vienes A gatas Estoy cerca Dice el El vato Puta madre El río Ese Rodealo No seas Mamón No puedo Soy incapaz Soy incapaz Hijo que estaba Cerca ¿Qué tan cerca Es cerca Porque Si le sacas El puchisú No pues Bastante cerca Arriba La derecha Estaba Esa madre O arriba La derecha Estás tú Yo Yo Te veo Te veo Sam No mames Apenas Erby ¿Te acuerdas Te acuerdas Cómo 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 se alimentaba El fuego Endotémico Uy Perdona La verga Hay que hacer Sí Cómo Que cómo Se alimentaba Se alimenta Igual Nomás El pedo Es hacerlo Esa madre No genera Calor Solamente Luz Genera frío Genera frío Congela No 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 congela Sí Sí Lo estoy viendo No No congela No 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 Yo creo Que no Apuesten Apuesten No Yo digo Que no ¿Y a qué te metiste A la rueda Tenías baja La cordura O qué Nada De cordura Estaba viendo Un verguero De chiquiwiri De chupacabra De todo Güey No sabe Los terrores Que me tuve que afrontar Tú viene a gusto Aquí Aquí está La zona morada Ay Yo quiero Armas 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 No más Ahí fertilizando Y a tus compras No te preocupas ¿Quién te manda? Yo quería ir a mi expedición No por andar de expediciones Te mando a la expedición Quería encontrar comida Pa' todos Quería hacer algo Hay un verguero Que ya se está echando A perder Con memoria Ya llegué perro Jajajaja Hay en los refrigeradores Y acomodalas En los refrigeradores A ver Dijiste que ocupas comida O que Como piedra Lo pendejo Eric 12 días 16 días Ah Es que estoy Descubriendo el mapa Güey Todavía no sé Hacia dónde ir Dame calma Encontré la zona morada Y ahorita me voy a meter allá Pero Quiero ir a dejar cosas Porque si no No va a poder cargar nada Fragmentos de hueso ¿Ocupas? Yo creo que sí Todos ocupan Hermano No sé pa' qué Pero se ocupa Hazte más cofres Mira Ya encontré El panal De abeja Gigante ¿Vas a curarlas? Tarea perro Las abejas Tengo avispas Oye ¿Y este huevo Para qué sirve? Mira A cocinarlo O si lo dejas Si lo dejas Aquí cerca del fuego Te va a crear algo Güey ¿Tú crees? ¿Pero nos va a matar? No sé ¿O va a ser mío? No sé ¿A poco sí? Eso es lo que no sé Todavía No lo he logrado encubar Me lo puedo comer también Lo dejamos ahí ¿O qué? ¡Tiro! ¿Qué es esta madre? ¡Ey no! Mejor hubieras hecho el OVNI ¡Oh! ¡Estoy pesada esta madre! ¡Arby! ¡Puaya! ¡Caya una de cada uno! Pero no traigo piedra ¿Para? Yo te lo construyo No te puedes Pura mota traigo Hace el que es una nave OVNI ¡A la verga! ¡Caí un pájaro! ¡Pájaro! ¡Quítate a la verga! ¡Esa es mía! ¿Quién es la nave OVNI, güey? Es un círculo Ahí está, mira Es una esfera, era ¡Esa! ¡Acomádala por ahí! ¡Acomádala por ahí, Arby! ¡A más me salen tal vez en vergüiza! ¡Esa es perra! ¡Pican chido, eh! ¡Estás mamadas! No sé si ocupemos No sé si ocupemos No sé si los ocupamos pero ya no los uso Voy a generar trampas yo con eso ¿Cuántos ocupas? Creo que son cuatro por trampa Dijiste que que podíamos hacer un ¿Cómo se llama? Un Una de abejas ¿Cómo hacemos eso? ¿Una qué? Las abejas ¿Qué necesitas? Necesitas Necesitas captar las abejas vivas Pero menos que nada ¿Cuántas? Una Una por Cosmo ¿Y qué más? Espérame que no estoy ni las abejas estoy rezando Mira aquí está el portal místico y el para vivir ¿A dónde es? ¡Qué pedo! Madera digo perdón comida ya no ocupa no sé Hay mucho ¿Cómo podría ser? ¿Y este pájaro qué? ¿Lo meto para la cocina a la verga cocinar? Mátalo 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 primero ¿Cómo lo mato? Dale el esquema derecho sobre el mono sobre el pájaro ¿Y ahora? ¿Sólo hay una pluma? Ah Pues listo eso es todo lo que te dio Oye a la derecha aquí aquí estoy poniendo las plumas apiladas aquí En un cofre yo les empecé a poner Apóyate las igual en un cofre donde los voy a servir Qué naco No la encuentro Eric No pues yo tampoco no sé un tal necesito soltar cosas no ni merga 34 semillas te pasaste de verga ¿Cómo sacaste tantas semillas? Son semillas de árbol Ah ¿Sirven o no? Pues vamos para subirme la mentalidad para mí Pero son para plantar árboles no para otra cosa Pero Washa tengo tres libros del códex Umbra tengo tres zapas ¿Dónde están vatos? Todavía no llego Está bien grande este mapa es grandísimo lo que veo pero machine pero machine tenemos ya demasiados recursos que no sé qué hacer con ellos así que vamos a empezar a crear cofes empieza a fabricar más cosas mira mira esa pinche mano pulera mira está creciendo el huevo güey ya se va a romper ya no tarda hay que eclosionando tiene calor güey quítenlo de ahí a la verga se va a cocinar eh si me ven ay lagazo este ahí hay comida tirada en el solo este a ver a ver quieres comida ahí hay comida chingate no tienden no tienden tablones no tienden tablones si si por allá había Sam traje un verguero de comida más quieres hallar no regreses es esto para para practicar con tus armas muestra dónde es estado a ver un pinche cartográfico aquí para que se sentí bien pergamino de mapa ocupas un lápiz pluma y un papiro papiro lo he traído la lápiz pluma cómo la haces güey no sé búscale ya puedo hacer otro chale que para hacer otro chale que se ocupó ser de traen oro o o seis de oro te lo debo aquí va a ir por piedra eric mana todavía no he encontrado ahorita te muestro el mapa para que veas todo lo que he hecho necesitamos dos plumas más de pinche pájaro gaviota arby te voy a dejar encargado la comida voy a ir a buscar piedra güey si o que si quieres yo voy güey pero dame calma se queda ahí se queda ahí y esto se queda ahí en algún cofre tienes carbón si por ahí debe ver a ver en el cofre de la derecha al fondo a la derecha voy a dejar piedra voy a dejar cosas voy a dejar cosas soy yo recursos en general voy a dejar afirmativo traigo panales quieres panales panales siempre son bienvenidos también tengo miel voy a dejar la miel también en el refri según yo se puede quedar afuera sin pedos no el panal si lo miel no eh güey me voy a llevar la la comida y que ya está medio podrida entonces es es que es la parte de arriba ya voy para todo para arriba ahorita ocupas ir vamos también chimapa enorme güey claro barbie vas a morir rotar lo que sea y no quemes nada por el amor de dios quedan dos días para ir explorar estamos a regresar por ojalá yo ya estoy yendo en vergüiza muchas semillitas al huevo abajo en las cuevas hay cosas también que no hemos explorado el otro día me metí a una encuentras conciéntrate en conciéntrate en la piedra es que también hay todo un sector hue hay ecosistemas abajo también dependiendo de tú dijiste que habías estado en un lugar con piedra no déjate yo si si eso no es arriba a la derecha no simón te guío vamos si 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 más más para donde es que llegué a esa zona donde está el pinche la zona morada pero no entré es pasándola si 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 una vez que no entré ahí si ve y agarro armas porque no no vi expliqué toda la zona y no vi nada voy a poner aquí una fogata ocupas comida traigo dale toma arriba arriba se andan andando en la madre aquí se andan andando en la madre porque hay muchas arañas y déjame preparo para pelear no tengo armadura no traigo traes madera si la hierba sacala una cuerda la cuerda ya no quédate todo ay wey te puedo hacer un casco traes oro traes dos de oro no no precisamente por eso vamos a ir si trajeras dos de oro te hago un casco como el que traigo ok también te puedo dar una bueno no no es tan esa lanza que tal que tan chida está yo tengo esta es la misma es igual nomás es diferente skin ok tengo una para hacer pero no la he comparado para ver que tan larga es mira esto es para obtener fuerza ocupo cordura no fuerza vamos a pelear wey ahí está el de cera ocupamos esa piel morada wey vengas a tu madre ¿cuánto las 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 yo estoy juntando lo que pueda vamos por esa madre primero y ya lo volvemos para acá si arre estoy yendo atrás de ti por el camino me imagino otra una piedra déjalo ya vi que todo esto está sana es para minar nice ahí empieza ahí para allá esto lo voy a guardar acá y es empezar a minar el hielo llévatelo también wey ese de venida no piques ahorita todo no va a empezar a brotar ya te digo que estamos a un día de que empiece el invierno wey a toda la piedra que pongamos en este día y nos vamos a la verga las arañas no ser el pedo wey roderlas todavía es más hacia arriba wey se oyen perros por eso toda esta zona de aquí para arriba todo esto es piedra wey minar a no más poder quitarle las colas a estos weyes las hierbas también era puedes fabricar ya este piedra labrada o no eric sí ah no creo que no yo sí la puedo construir por si te baje un stack de 40 pisa sí dale cal los perros ya no te van a llorar qué onda cómo vas te pones aquí conmigo los hacemos cagada ahí vienen ya de hecho con todo con todo conforme van llegando aquí quédate quieto quédate quieto con la espía sostenida avance arbi no te van a llegar allá wey creo pa mira yo los mato de un verga su pascas en otras y dejas sostenida hermano los pernos ya nos voy a juntar yo ya tengo un stack de 40 wey dale dale todo fuera como eso necesitamos hacer de oro chinga todas las de oro las de oro si dale sanzamadre ya las demás dale ignorando para arriba no hay ni vergas mejor yo ando liberando como se llama liberando todo el mapa porque no para tomar la foto y mandárselas porque si no la verga mira hojas moradas ese va a ser para el pergamino no para el pergamino perdón para el otro la pluma para la pluma para chingo de arañas chingo y chingo de arañas estoy de paso chingando ven a las perras son un verguero ni de pedo me meto a pedir algo son 6 wey hasta yo las puedo bajar wey no si cuantas de matarlas si las puedo matar todas sin pedos wey pero la neta no conviene hay que esa pluma digo semilla semilla semillita híjole luz armas uno aquí más alejado vente ven para acá bueno sirve el pedo de tenerlos aquí es este wey dale 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 cañita dale cañita caen a las tronas y los dos los matas mientras tengas armadura peleamos no me dio encantado de que me dejen venir no me bajan vida wey estamos formando un montón de cosas con las pedazos necesitamos otra mochila ¿te puedes llevar esas semillas? si deja mis cosas estúpida estúpida mi cabello estúpida mis cosas arriman las a la lumbre para ver wey porque le va a alcanzar agarrar una pinche pico morado es que no nos va a poder matar chele chele sigan viniendo yo jalo ya ya valió verga Sam vamos hasta nos ya de aquí no se no 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 no